Muchísimas gracias Paco, me da muchísimo gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio en este viernes, un viernes ya señores, oficialmente fin de semana, en donde las lluvias siguen siendo el protagonista, pues tal vez, ¿será porque ya estamos iniciando oficialmente la temporada ciclónica? Sí, también se nos adelantó un sistema, estamos hablando de Adrián, lo cual se formó lejano a costas nacionales, rápidamente incrementó rachas de viento, se convierte en una tormenta tropical, degrada el día de ayer a una depresión y hoy es una baja remanente, ¿por qué? Porque Adrián se desplazó cercano a costas nacionales, llegó a frente a las costas de Chiapas y de Oaxaca, en el Itzmuy Golfo de Tehuantepec, ingresó en aguas muy cálidas, empezó a debilitarse evidentemente, sus rachas de viento ya menores a los 40 kilómetros por hora en su núcleo, ahora bien, el sistema frontal 46 continúa dejando actividad de lluvias, en el estado de Tamaulipas, de Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, vean el Valle de México, lo complicado que luce el día de hoy, el estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, incluso se excederá en partes del occidente centro, esperamos tormentas eléctricas que también llegan así en zonas del sur y sureste, para península Yucatán, Quintana Roo, Campeche, la frontera sur entre Guatemala y Chiapas, hoy continúan las lluvias intensas en el estado de Chiapas y también en Oaxaca, además con oleaje sumamente elevado, esto estamos hablando de 2 a 3 metros de altura, que ayer estaba intenso, hoy llega como baja remanente, pero sigue generando inestabilidades importantes en el sur del país, mientras que la región noroeste se sigue manteniendo despejada, soleada y muy calurosa, justamente vamos a ver las temperaturas hacia el norte y noroeste del país, bueno, Ciudad Juárez, Chihuahua y en Chihuahua capital se mantienen 31 grados centígrados con solecito, Hermosillo, Sonora a los 38, Mexicali 37, Tijuana a los 20, continúa con cielos nublados, para el noreste mexicano, lo que es Torreón, Monterrey, Zacatecas, San Luis Potosí, hay nubosidades, en San Luis esperamos incluso algunas tormentas eléctricas, Durango 30 grados centígrados, Culiacán, Sinaloa a los 36, caluroso, igual que La Paz, Baja California con 33 grados centígrados, ahora las temperaturas en la meseta central, pues esperamos en Aguascalientes, Guadalajara, Colima, cielos totalmente soleados, arriba de los 30 grados, Vallarta en los 30 promedio, en León 32, pero hay nubosidades en la meseta central, Valle de México, el pronóstico de lluvia, vean, la Ciudad de México hoy esperamos lluvias fuertes, con 28 grados máxima, Pachuca y Dalgonos 25, tormentas eléctricas también para Puebla, Cuernavaca, nubosidades, Toluca, con esta mañana fría, se mantiene una máxima de 23 por la tarde, pero con tormentas eléctricas, y Acapulco, Guerrero, 30 grados centígrados, cielos parcialmente nublados, ahora, las condiciones en partes del sur y sureste mexicano, pues bueno, esperamos para mi gente en Matamoros, Tamaulipas, 35 grados centígrados, para mi gente de Tampico, Tamaulipas, mandamos muchísimos besitos por allá, 33 grados, mucho calor, continuarán estas temperaturas calurosas, y el bochorno y las sensaciones térmicas, 3 grados arriba, en Veracruz, 32, en Mérida, 37, esperamos nubosidades, posiblemente alguna lluvia, todavía en Tuxo tiene Chiapas, y en Oaxaca continuaremos con tormentas eléctricas, esto es el paso de Adrián, incluso como baja remanente. Ahora, el pronóstico aquí en la Ciudad de México, extendido para este fin de semana, esperamos 28 grados, hoy con lluvia, mañana con lluvia, 26 grados máxima, incluso el domingo, la recuperación vendrá hasta inicios de semana. Las temperaturas para mis tapatíos, en Guadalajara, Jalisco, esperamos con sol 33 grados, mínimas de 15, mucho solecito despejado, se mantiene gran parte del fin de semana, incluso señores, hasta inicios de la siguiente, este calor extremo hay que mantenerse sumamente bien hidratado, usar bloqueador solar. Finalmente, para mi región, es una sultana del norte, máximas de 32 grados, mínimas de 21, cielos parcialmente nublados para el sábado, tormentas eléctricas, recuperación y buen clima desde el domingo y hasta el día martes. Hasta aquí el reporte del clima, y ahora nos vamos con mi compañera Jimena Duarte, del otro lado del estudio, con mucha más información. Más información y más detalles del clima, pues Adrián se disipa, se convierte en una baja remanente frente a Chiapas y frente a Oaxaca, y mientras tanto, justamente, las temperaturas en la región noroeste se van a mantener soleadas, no hay ningún sistema, ni frente frío, ni sistema tropical. Mexicali 37 grados, Hermosillo 38, en Ciudad Juárez, los 31, Torreón 33, Monterrey en los 32 grados, con cielos parcialmente nublados, hoy con lluvia. Mi gente, en San Luis Potosí, 28 grados centígrados, Culiacán, Sinaloa en los 36, hay que mantenerse bien hidratados, ahora veamos las temperaturas hacia la meseta central. Esperamos la nubosidad llegue en zonas principalmente del Oriente y del Valle de México, Pachuca, Hidalgo, 25 grados centígrados, tormentas eléctricas, Puebla 27, Ciudad de México en los 28, hay pronóstico de lluvia con días mayormente nublados, Toluca 23, esta mañana se reporta fría, todo el centro occidente soleado y caluroso, 33 grados centígrados, Guadalajara, Jalisco, Colima, León, Morelia en los 30, bonito también, Acapulco, Guerrero. Las temperaturas en zonas del sur y sureste mexicano. Mandamos muchísimos besos para mi gente en Tampico, Tamaulipas, 33 grados centígrados, Matamoros 35, Veracruz 32, Villahermosa con calor, 37 grados. Para mi gente en Tessaultieres, Chiapas, continuamos con lluvia, a pesar de que Adrián se convierte en baja remanente. También para Oaxaca, algunas tormentas eléctricas tarde-noche, Mérida, 37 grados centígrados, días mayormente nublados, algunos chubascos ligeros se pudiesen estar presentando esta tarde. Hasta aquí el reporte del clima y ahora vámonos a un corte comercial, pero antes, Cartón Pérez.